Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y más ahora que el trapero urbano Anuel AA Ha quemado feo a Tekashi Sistina por un like en su cuenta de Instagram Que ha acabado hace unos minutos mi gente Y yo le traigo este video para que se enteren de lo que Anuel AA realmente siente por Tekashi Sistina Ese gran rincón, ese gran odio que le tiene a Tekashi Sistina mi gente Le deja este mensaje por WhatsApp, por Instagram, perdón mi gente Por un like de Instagram, le deja este like con más de 5 mil suscriptores dentro del like mi gente Él hablando cosas de Tekashi Sistina ofendiéndolo pero feo Esperemos en Dios de que Tekashi Sistina no le responda con una real bomba Y lo vaya a quemar pero feo mi gente Pero creo yo que Tekashi la dejará pasar Porque Tekashi si piensa las cosas antes de hacerlas Y solo Anuel AA está haciendo esto por dolor mi gente Porque se siente quemado, avergonzado con todo lo que ha pasado Con Yailin la más viral y Cataleya la hija de Anuel AA mi gente Realmente siguen prendidas las redes sociales con estos temas Seguirán prendidas con estos grandes temas mi gente Y es más que con menos preámbulos le dejaré el video Para que vean todo lo que dice Anuel AA en este live De Tekashi Sistina y Yailin la más viral Invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que el blog que te ve te mantenga activo e informado Con todo lo que pasa en el movimiento urbano Recordándote dejar tu gran opinión en la caja de comentarios que es gratis Suscríbete, activa la campanita Comparte este video con tus mejores amigos o familiares Para que se enteren con todo lo que pase en el movimiento urbano Ahora le dejo el video clean Por fin, ahora le toca trabajar a Luján Ya entregue, ya entregue, rompe corazón y vamos a prender la calle en fuego